Afician Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Visita Termas de Río Hondo, Gobierno de Santiago del Estero Con la nueva app Puma Pris, podés sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles y en tiendas Super 7 Puma Pris Desde Monte Maíz al mundo, Morel Ríos, somos familia El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros El astroturismo en Córdoba invita a disfrutar de la maravillosa experiencia de observar atentamente el cielo estrellado Martínez Sosa, Asesores de Seguros Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos Ponemos en marcha Mesa de Campeones La particularidad de los periodistas que hemos estado durante todo el fin de semana Ahí en Toay, en La Pampa, donde se corrió la fecha número 4 del campeonato Inesperado final Estaba terminada la carrera No ha habido equivalencia prácticamente Es muy raro lo que se vio el fin de semana Bueno, el rendimiento de un auto que apareció descolgado del resto Hablo del auto de Diego Ciantini Con una contundencia extraordinaria No podía perder la carrera si no aparece ese inesperado auto de seguridad Ya lo vamos a tratar el tema Producto del auto mal ubicado de Gastón Massacane En el lugar más peligroso que tiene el circuito de Toay En la curva, en la parte externa de la curva donde se llega a 260, 270 kilómetros Pero la verdad que uno piensa con un nivel de equivalencia Como tiene el TC de paridad mecánica Que hemos subrayado tantas veces Que un auto le haga un segundo, un segundo dos, un segundo tres En cada vuelta de la serie Y cuando arrancó la final también Fue descomunal Y uno camina los boxes Y por eso hacía referencia que los periodistas de campeones estamos ahí Y hablás con tanta gente que se dice Este auto tiene tanta potencia más que otros Uno no lo puede, por supuesto, aseverar esto Lejos de esto Porque no tenemos ni capacidad técnica, ni elementos, ni información Lo que sí tenemos es un auto que se disparó del resto Y que opacó el espectáculo Lo hizo chato porque las diferencias fueron Cuando viene el auto de seguridad le llevaba 10 segundos Y le llevaba 10 segundos porque era la diferencia que ya manejaba Porque hacerle un segundo y pico por vuelta Arranco por acá En un ratito vamos a ver la maniobra de Warner Que fue extraordinaria Se queda con una victoria que parecía ilógica Vamos a hablar de lo bien que se trabajó Desde los equipos, de la CTC De la tecnología que es incorporar esta tuerca central Ya hace un buen tiempo Pero que asomó con todas las luces Porque se hizo un trabajo Equipos que tardaron 5 segundos, 6 segundos Para cambiar dos ruedas Podemos mostrar desde la Argentina Que esto ha evolucionado marcadamente Profesor Alberto Juárez ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo estamos? Más o menos Por buena parte de lo que vos comentaste Rescato lo deportivo La maniobra de Mariano Werner Realmente impecable Rescato que el turismo de carretera Tuvo por la mayor potencia de su historia ¿No? No había prácticamente ninguno Que estuviese debajo de los 450 Muchos debajo de los 460 Y otros totalmente disparados Lo que vos decís La diferencia de performance Yo lo analicé No le encuentro ningún tipo de explicación Tampoco se le encontró explicación En los boxes Fíjate vos que A la hora de clasificar Hace casi 4 décimos Menos rápido El parcial 1 Y gana por 27 centésimos La clasificación O sea Si hubiese hecho El parcial 1 Que era el por derecho En el tiempo de entrenamiento Era más de medio segundo Pero el entrenamiento Estuvo 4 décimas Y fracción más rápido Que la vuelta de clasificación Y no le hacía 7 décimas Exacto O sea El parcial 1 Fue La recta En la recta Menos rápido En clasificación Que entrenando En esa diferencia De casi 4 décimos Después Vos agarrás La clasificación De las series Y encontrás Al ganador A Masacane En una Al Buri Martínez Buri Martínez Hijo ¿No? Sí Los tiempos de ellos Para ganar la serie No tienen una diferencia Más de un segundo Y es comparado Con el segundo tiempo De Dede Beneditis Que sale segundo De Ciantini Ahí está La gran sorpresa ¿No? También Genuino La actitud De Ciantini Que fue a fondo Pero clasifican Todos En la serie Claro En la serie Vos tratás de Ganarte el mejor lugar posible Entonces venís Clasificando Venís corriendo Al máximo Bueno El récord de vuelta De la serie Fue casi un segundo y medio Más rápido Ciantini Que el resto Que lo hicieron Ocho segundos Le hizo Ocho en la serie Pero el récord También de vuelta En la serie Que lo hace Valentín Aguirre Con un auto Tan rápido Como el de Ciantini Se enredó al hombre Benvenuti en la otra Es aún así Un segundo y medio Son cosas Que uno se pregunta Y que desde el punto de vista De performance Y de cómo está La categoría No se entiende Hola Pablo Culela Arrancaron el livianito Estaba en otro bloque ¿Estaba en otro bloque? No, está bien Acá nunca charlamos De antemano Cada uno expone Lo que le parece Y lo que se trae Del fin de semana Porque todos caminamos Un montón los boxes Durante viernes Sábado y domingo ¿Con cuánta gente hablás En un fin de semana? No, es que es el tema No, no es Es el tema Es el tema de todo el mundo El fin de semana De que todo el mundo Te hablaba de eso Yo trabajo Con el auricular Con uno puesto Y el otro fuera Tenía más sonido Más ruido en este Que en este Porque trabajo así Es cierto ¿Pero por qué? ¿Qué te dicen? Porque te dicen A ver Porque inclusive A ver Directamente En toda la categoría En sí Te empiezan a decir No puede ser Esta diferencia De hecho En el propio TC Pista En el TC Pista Hubo autos Que por derecho Fueron más rápidos Que el turismo Carretera ¿Cómo? Sí, sí Es una vergüenza Sí Autos que en el parcial De recta Estaban más rápidos Que el TC Sí, sí Yo creo que La queremos al TC Hace falta decirlo Hace falta decirlo Esto Hace falta decirlo Todo lo que pone Campeones En difusión Atiendan estas cuestiones Por favor Les pedimos El TC goza De muy buena salud Vemos mucha gente La renovación Que hemos ponderado De los autos Pero Atención Con esto Uno camina a los boxes Y a cada box En cada paso Te encontrás con gente Que reclama Que no hay equivalencias Que no están siendo justos Van a la verificación técnica Y después Todo quedó Oficializado Bueno Pero hay otra Hay otra situación Pero Muchos nos reclaman O nos dicen a nosotros Pero Después pongan Claro Las cosas ahí adentro Sobre la mesa Que va a ser Ni denuncias Dentro de los mismos Dentro de un mismo techo Los reclamos Son dentro de un mismo techo Claro Porque los motoristas Son diferentes ¿Me entendés? La cara Para ahí Todo se conoce Alberto El mundo es chico Todo se conoce ¿No? Quiero Quiero realmente Destacar La actitud Que tuvo Juliano El jefe De departamento técnico Que antes de empezar Este año Invitó Vía whatsapp Yo vi uno de esos Por lo menos A que fueran Testigos Del desarme La revisión De motores Post carrera Sí ¿Y? ¿Quién fue? No, nadie se quiere Nada No, no Es porque finalmente Yo me quedé ayer en la técnica Pero Vos no Pero también te quedaste En Calafate En Calafate también Siempre me quedo en la técnica Pero no somos nosotros Pero no somos nosotros Los que tenemos que Vas por una curiosidad periodística Pero entiendo lo que dice Alberto Entiendo lo que dice Alberto Porque a ver Te cargan la tinta a vos Pero después finalmente Cuando podrían ir a comprobar Directamente los propios preparadores Dicen No, viste Entre bomberos No vamos a pisarlo No, bueno Pero Esto hay que revisarlo Hoy estamos hablando de un auto Tienen un problema En otras oportunidades El rendimiento Yo no voy a decir que el auto Está fuera de reglamento No lo estoy diciendo Ni cerca Pero el rendimiento Del auto Del bochillo de Centini Fue descomunal Descomunal Algo tienen que hacer Alguna cosa está mal Alguna cosa se escapó Si está dentro del reglamento Que probablemente lo sea Que lo esté Algo se escapó Ahora Hay una cuestión técnica Alberto Que me gustaría que también Desplayara Porque se dio Entre la carrera anterior Y esta carrera Porque si no después También deja lugar Hay un régimen Que se volvió a usar Que no era el de la carrera anterior Hay gente que puede trabajar En tiempo y en forma No estoy justificando con esto Porque no es justificativo Pero digo Hay gente que puede haber trabajado Ya con otro régimen Y no con el régimen habilitado Ya Y esto cambia La panorama No No porque para cambiar De régimen Tenés que corregir Solamente La computadora ¿Te das cuenta? Nada más que eso No tenés que cambiar Ni cigüeñal Como en el anterior Claro Ni cilindrada Como en el anterior Había que agrandar 50 centímetros cúbicos Y colocar Un codo de cigüeñal De 4 décimos más de volteo ¿Te das cuenta? Acá no Es simplemente Chequear El limitador Que trae El módulo computado Y vos le das Más régimen O menos régimen Recordate que En más de una oportunidad Hubo gente Que penalizó con eso Se equivocó Porque lo trae del banco Bueno Por lo que haya sido No, no No puede ser eso Además Régimen No, no estoy justificando No, no estoy justificando Yo no estoy justificando El régimen del año pasado Perdóname Régimen y cilindrada Son casi Relación directa De potencia ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí Si yo corro con 8 o 9 Y el otro corre con 8 o 5 Le ganás seguro Si el motor es parecido ¿Está bien? Sí, sí El Ford El Ford Tiene un motor Que está en el límite De régimen De salud mecánica Recomendado por el diseñador Orestes Berta ¿Está bien? El resto de los motores La salud mecánica Se transgrede Digamos A 9.200 Y están todos En 8, 9, 8, 8 Es que se había bajado Por durabilidad Por confiabilidad Y ya ahora En la cuarta fecha Se volvió a subir Pero porque Lo que se analizó Es que Con esa variación Había una marca Sobre todo Que había perdido Esa cuota de paridad En la que siempre La gente de la técnica Trabaja Entonces fueron otra vez Para arriba Bueno Hacemos una breve pausa Y nos metemos Con imágenes Que tienen que ver Con la serie Con la final Los cambios De ruedas Durante el desarrollo De la competencia Esta carrera especial Que tuvo el TC En La Pampa Donde hubo mucha Mucha gente Viendo la victoria Por primera vez De un Mustang Un auto de nuevas generaciones Ganador en pista Lo había sido Tobías Martínez Ganando por desclasificación Recordemos En la carrera Apertura del año En el Calafate Por primera vez en pista Ganó un auto nuevo Lo hizo en manos de Warner Ya venimos Llegó Super Pick Up El amortiguador todo terreno Super Pick Up Está preparado Para uso en road Y off road Otorgándole confort Y maniobrabilidad Al vehículo En todo momento Su sistema Le confiere al amortiguador La tecnología necesaria Para rendir al máximo Y extender su durabilidad Super Pick Up Es la mejor opción Para tu Pick Up SUV o utilitario El autódromo Provincia de la Pampa Volverá a ser escenario Del turismo carretera En la anteúltima fecha Antes de coronación Que va a ser en La Plata A ver Las series clasificatorias Pasadita a las 10 de la mañana Esto pasaba Si Antini Y el auto verde El Mustang De Juan Bautista De Benedetti Que patinó en el comienzo ¿No? El mejor fin de semana Del Mustang De Ulises Armelini ¿Verdad? Con Johnito allí Fría pista todavía ¿No? Qué lindo lo de Martín Vázquez Porque clasificó muy bien Y también se lució En esta serie Sí Muy bien Vázquez Se está manejando muy bien Buen resultado Para él En el tercer puesto Castellano cuarto Quinto de la iglesia De Benedetti Segundo Pero poco pudo sostener El ritmo Esta es la bajada Del tobogán inicial Mirá cuando se va Acá todo ancho Viene clasificando Viene clasificando Más allá de la Tremenda distancia Que le hacía a los rivales Lógicamente Quería asegurar La mejor posición de partida Para la carrera final Ciantini Pero en el tiempo Que hace de Benedetti Le hubiese ganado A Massacán en la segunda Claro Y hubiese perdido Por dos décimos La tercera Pero era la primera serie No sabía todavía Cual iba a ser La referencia del resto ¿Cómo fue? Qué barro Cómo fueron Esta maniobra ¿No? Qué despiste de Santero El sábado En la bajada del tobogán Qué pericia La de Todino Para esquivar Pelearon por el campeonato Una cuestión de altura Una cuestión de altura De manejo Acá fue Y sabés que venían Luchando por el puesto 11 Daniel Sí Increíble Sí, muy lindo Lo de Emiliano Spataro Con Santero Fue muy lindo en la serie Arduzo venía Ni en la foto Ni en la foto aparecen Fíjense la diferencia ¿Ocho segundos? Sí ¿Ocho segundos en cinco vueltas cronometradas? ¿Son seis? Sí ¿Ocho a 25? Ganaba el Bochita Ciantini Gastón Massacane Le gana el duelo A Mariano Werner Y acá hay un tema Que vamos a abordar después Que tiene que ver Con esto de la succión Si es más fácil Venir atrás De una nueva generación Pablo El campeón otra vez arriba Sí Y Massacane Que iba con decisión Pero se lo bancaba bien Werner Por lo menos En esos metros iniciales Después ya no iba a poder Contra un Massacane Que volvía a tener Después de mucho tiempo Un auto veloz nuevamente También Siempre anda bien la pampa Vino muy rápido Por lo de Ahí viene la pampa Ahí está Bien Craparo Impecable Impecable Craparo Muy bien Craparo Qué buen campeonato Viene haciendo Tiene Juancito Ben Benuti Que venía atrás cuarto Fíjense lo que pasaba Justito Esa fue Norberto Y Zafato Vía Martínez ¿No? Sí Apretadita Entretenida La segunda serie Fue la más Sí Fue linda esta Fue linda serie Linda serie Bien Ben Benuti Ratificando Que el auto mejoró Ya lo había mostrado En Centenario Recuerdan a la fecha anterior Por atrás venía Jacos en la imagen El Torino de nueva generación Anduvo bien En varios parciales Ahí terminaban Sí Con Massacane Ganador Werner Craparo Ben Benuti En los primeros lugares Estamos en la serie Histórica diría Porque gana por primera vez Agustín Martínez Un apallido fuerte Era duro el duelo ¿No? Con Fasco Chapur En la primera fila Se vienen conociendo Ya de la época Del Mouras Cada uno Se estudiaron Previamente Y el TC Pista El año pasado Lo estuvo con gran rivalidad Y a su vez Se tienen un gran respeto Ambos Quinto verlo ahí Al Chaleg El profesor cuarto Mira atrás Del Ambiri viene Rindió muchísimo En prolijar Todo lo que ya Habían llevado A Neumgén Cuanto más Catalán Magni Aduce que se rosa Con Ledesma Esta pelea Esta maniobra Pelea por ser La mejor del fin de semana ¿No? La de Cristian La de Cristian Gana con buena diferencia Llegó con lo justo Ledesma ¿No? Sí Lo tuvieron que Y porque tuvo Él tuvo dos intervenciones Si bien Por cálculos renales Exactamente Viajó en avión Estaba un tanto dolorido Subió al auto Se sintió bien Y por eso corrió Pero iba a probar Sin tener la seguridad Se iba a correr Bueno Vamos a este tema A ver ¿Es más fácil agarrar succión En un auto De nueva generación? Fíjense lo que pasaba Recién en el desarrollo De la segunda serie ¿Notaste que se agarra Mejor succión Atrás de uno de esos autos? Por ahí sí Quizá Bueno La mejor succión Que metiste muy abajo Y lo pasaste muy bien La mejor succión Esto todos lo saben Pero la mejor succión Que se toma Es con un Falcon Es una pared Lo demás Dodge Chevrolet Torino Es diferente El Falcon Es una pared Entonces Yo no voy a hacer Una comparación Real Pero El Mustang Es como armatoste Como medio grandote De atrás Puede ser La verdad que no No estuve detrás De un Camaro Para ver O detrás De Son cosas Por ir descubriendo Todavía Sí Sin dudas Sin dudas Es un tema Por ahora Más puntual Hizo referencia A eso Hace un par De carreras Chapur Pero van apareciendo Este tipo De declaraciones Y está bueno En función del futuro Porque en algún momento El año que viene Ya van a ser todos Autos así Pablo Sí No Quedó claro Que Por lo que uno vio Y por la charla Con muchos protagonistas Que me parece Que atrás de un auto De nueva generación Agarraban mayor Succión No así al revés Cuando una nueva generación Venía atrás De uno de los viejitos No le servía tanto Es más grande El auto nuevo Es más grande Más voluminoso O sea Tiene mejor Coeficiente Aerodinámico Pero cuando lo multiplicas Multiplicas Por la superficie Del área Penaliza Mirá Anduvieron muy bien Por el equilibrio general Que tienen En lo sinuoso Los autos nuevos Te diría todos Y por derecho No hubo uno Que anduviese En los registros A menos de dos décimos Del parcial Uno Que era el de 14 segundos Que rápido En aprender todo esto Y trasladarlo a su cuadernito Porque el error Que comete en la serie Werner No lo repite en la final ¿Por qué? Porque en la serie Él en la chicana No frena bien Como para que el de atrás Tenga que frenar Y comienza a acelerar Distancia que le hace A Ciantine En las últimas dos vueltas Que no le hizo en la serie Por eso Se pudo meter Mazzacane Cosa que no pudo hacer Ciantine Lo declara después Mariano Tras la final Yo sabía Que tenía que salir Con más metros Para que Ciantine En el segundo puesto Ahora vienen dos carreras pegadas ¿No? En 10 días Ya estamos en Termas de Río Hondo Se corre dentro de 13 días Y dos semanas después Concepción del Uruguay Vienen algunos autos nuevos Pablo Puntuales ¿No? Después de esa etapa Esas dos o tres carreras Vendrá un aluvión De autos nuevos Yo creo que algunos Van a aparecer Pero no En esta situación Que en un primer momento Creíamos Que para Termas de Río Hondo Y para Concepción del Uruguay Íbamos a estar en el orden De 18 o 20 autos Hoy hay 11 Se agregó uno Que armó muy rápido Y fraco con su gente Para Federico Uribarne Pero viste Ahora hay algunos Que no No le meten prisa En la construcción Creo que la Pampa Fue el banco de prueba Claro El primer circuito Como dijo Alberto Para darse cuenta De estas cosas Dicimos Vale vamos después De Rafaela muchachos Claro Hasta Rafaela sí Fue con esto Con los de vieja Generación por lo visto Claro Pero ojo Va a haber que aguantarlos En Concepción Que hay una sola recta El tema ¿Sabes cuál es? A los nuevos Ah Claro Bajaban el top No impecable La zona trabada Porque tienen un equilibrio De diseño base En cambio Los autos viejos Diseñados Hace más de 50 años atrás Tienen correcciones Para que fueran buenos Aerodinámicamente Pero son buenos En penetración En velocidad Pero no son óptimos En el equilibrio total Pero esta situación Tiene sus pros y sus contras Claro Porque por un lado Vos decís Aguanto Voy a lo seguro Con los autos viejos Pero después te va quedando Un margen Cada vez más chico Para desarrollarte En función de la copa de oro Si es que lo vas a correr El año Este año Claro Porque algunos A lo mejor se tiran a terminar Los dos Que vienen puntuando bien Pienso en castellano Pienso en craparo De la iglesia No se caen del lugar 6 7 en el campeonato 8 No van a cambiar nada Voy hasta fin de año Con el campeón Si es que el Challenger Está competitivo Y sigue mejorando La producción Que mostró Un evidente avance Breve pausa Y nos metemos en la final Por supuesto Aquí estamos Como cada lunes En Mesa de Campeones ¿Qué es lo que hace A Termas de Río Hondo Un destino único? Es más que simplemente Un lugar Es una experiencia Conectá con la naturaleza El deporte La diversión Y las expresiones Más puras De nuestra querida tierra Cada aventura Cada sonrisa Cada lugar Te cautiva Desde el primer día Y te aseguro Vas a querer regresar Con la nueva app Pumapris Podés sumar puntos Para canjear por descuentos En combustibles Y en tiendas Super 7 Pumapris En un mundo De cambio permanente Soñamos un nuevo horizonte Y volvemos a empezar Siempre abrazando Nuestra esencia A la hora de crecer Y seguir innovando En tecnología Y servicios Comercialización De cereales Seguros Insumos Laboratorio Y muestreo De suelo Multiplicación De semillas Asesoramiento Técnico Comercialización De maní Desde Monte Maíz Al mundo Morel Juliés Somos familia A Chelo y Atego Los producimos acá Para que llegues Mucho más allá Mercedes Benz Camiones de confianza Que buena pista Que buena pista que es La de Toai Que buen escenario En todo sentido Por infraestructura Por la comodidad De los boxes Por eso se hace esta carrera especial ¿No? Porque es muy ancho Para la gente misma Tiene baños Muy confortables Para quedarse ahí A pasar tres días Muchos de ellos lo hacen Las tribunas naturales Se batió el récord De velocidad Alberto ¿No? Porque nunca Se había andado Tan rápido Como al dúo El TC el sábado El récord absoluto Lo tenía Matías Rossi Con los autos De 300.000 Motores Radical V8 Que se hablaba De 480 A 500 caballos El TC No habrá tenido eso Pero si Aproximado Por encima De los 450 Lo bajó En más de medio segundo En la serie primera Que fue donde uno dice Tengo que apostar Para tener que La primera fila Ahí lucció en todo El auto Hizo minuto 13.57 Minuto segundos Y centésimos Más de 200 de promedio Le pegó en el palo Por 6 metros A la hora No fue 203 kilómetros A la hora Superó la Pol Todo Claro Superó todo No existe Ni el tiempo de Rossi Del año pasado El récord de Werner Que tenía el año pasado La primera La de Rossi Exacto La segunda Se arrastró Me acuerdo En la parte final Pero Es así Pero además Fue tremendo Es imposible No sigamos analizándolo Porque le vamos a crear Más duda a la gente Todavía Me río Porque hace el Alberto Lo comparativo Con lo de Rossi Con los motores Rádica Del TC2000 Y el triunfo de carretera Como que se emparentaron Este fin de semana Allí en La Pampa Las dos categorías Por las reuniones Por las reuniones Que hubo Por las reuniones Que hubo Y por aquello De que distintas federaciones Están queriendo estar Bajo la tutela Del turismo de carreteras Y bueno Nadie desconoce De que hubo reuniones El día sábado Nadie te lo va a reconocer Pero cuando me generaba Sonrisa recién Cuando Alberto Hacía comparativo Bueno El agente Del TC2000 Fue convocada Por parte De la gente De la CTC No sé si convocada O lo fueron a ver Dos propietarios De equipo De TC Que tienen sus equipos En TC2000 Fueron a una reunión Diciéndole Muchachos Tienen la puerta abierta Vengan acá Nosotros Para hacer un TC2000 De la CTC Exactamente El TC2000 El turismo de carretera Tienes Registrado un nombre Que se llama TC2000 Turbo Pero hay Es lo de menos El nombre Sí, sí Por eso Pero convengamos Que a ver Cuando dice Pablo Esto estamos hablando De que las dos personas Es la que concentra La mayor cantidad de autos Que tiene hoy el TC2000 Ah No lo junté Pero son nueve o diez autos Trece autos Me parece que son once ¿Cuántos son? El tema yo pensaba Porque por un lado A veces uno es Es cuidadoso Con la información Sobre todo Porque a veces Hay gente Que trabaja Eso Sí, podemos complicar Sí, uno puede complicar Muchas cosas Pero digo Si haces en un lugar Donde no te vea el resto La reunión No hubiera trascendido Cuando vos Te reunís con Mazacán En fin de semana De turismo carretera Y es imposible Que los periodistas O toda la gente No lo sepa Claro Es así Es como que Se quiere que se sepa Después se verá Que se define Pero se quiere que se sepa Seguiremos el tema Final del TC ayer Con victoria De Mariano Warner En La Pampa Semáforo rojo Arrancaba la final Con Ciantini Y Martínez Va a haber Un en los primeros segundos No en este momento De Agustín Un exceso Pero bueno Pecados de juventud El chico va rápido Va aprendiendo Se va mostrando firme Hay grandes recuperaciones Carreras muy notorias En lo que hace avances Ahí está Lambiris Meclado en el séptimo Octavo lugar Y llegaría a podio Uno de ellos Claro Y para seguir reafirmándose En un campeonato Donde había estado enredado Con las roturas de motor Sin embargo En el certamen Está muy bien En el uruguayo Venía bien Masacane Emparejándolo Al Guricito Atrás Chapur De buen fin de semana También De buen resultado final Una Muy buena escalada También de Marcos Quijaga Profesor Con el Camaro Exacto Y hacía tiempo Que estaba Tratando de encontrar Esa performance Ahí está el exceso ¿No? De Agustín Martínez Y dijo Me arriesgué Son mis primeros momentos Dentro del TC Está bien Me parece perfecto Terminó octavo Igual Hizo una Una muy buena carrera Bueno Y en la vuelta 8 De las 30 Se habilitaban los boxes Divididos en 3 grupos Esto es Algo que en su momento Se resolvió Y me parece Que se ganó mucho En la agilidad En la seguridad Porque En algún momento Ingresaban 20 y pico de autos ¿No? Juntos Ahora divididos en 3 grupos Es mejor Imaginate Si llegaran a poner El crique neumático También Mirá que rápido Lo hace el equipo De Campanena El LCA 6 segundos tardaron Ahí sale Santero Fueron los más rápidos ¿No? Estaba muy retrasado ¿No? Vamos a dar detalles Justamente De lo que fueron Los ingresos Y de todo esto En lo que se ha avanzado Mucho En la categoría ¿Verdad? Se quedaba Ledesma Antes Andy Jacos Paraba Muy rápido también Lambiri ¿No? Lambiri es el equipo Mackin Park Que es muy rápido Siempre en esta tarea Para decirlo Jorge Porque siempre Todo es tan exitista Que Lambiri Lo aguantó A su preparador Y su preparador Le dio respuesta Que venía de la ruptura De 8 motores Estamos hablando De Cristian Navarro Marquitos Venía a pedir disculpas Quijada Le pasó a 20 centímetros A la cabina de campeones Decía que había un paredón Ahí Un abrazo Y esto fue clave Para una carrera Que termina dándole La victoria a Werner ¿No? Porque jugó al límite Ingresó cuando se le terminaban Los tiempos ¿Qué le pasó A Cahito Rizzati Chicos? Venía con un problema En un canalizador Venía con una ida de trompa Con una situación Que ya lo estaba Incomodando mucho Se pasó de largo En el ingreso Y prefirió dejar ir el auto Para no hacer una maniobra brusca Y terminar pegándose Ahí en lo que era La entrada a boxes Mariano Pasándolo a Sergio Aló Que todavía no había hecho La detención Y venía este toque De Juan Cruz Benvenuti A Castellano El auto queda marcado Por esto iba a ser penalizado Peleaban por el décimo lugar Jorge Bueno, perdieron lógicamente Los dos Quedaron en puesto 18 y 19 Detiene la marcha En un lugar Inapropiado Gastón Massacane Y esto obliga Al ingreso del auto De seguridad Las autoridades deportivas Lo hacen bien No había forma De dejarlo ahí Y comienzan Tres espeluznantes Vueltas definitorias Hola Mariano Werner ¿Cómo estamos? Ganador Bienvenido a Campeones Buenas noches Jorge Para vos Para toda la mesa La verdad que un placer Poder dialogar con ustedes Y bueno Feliz Agradecerle a todo el equipo A todo el Fabel Memoporce Bueno Mirando las primeras imágenes Después de la carrera ¿No la viste todavía? Bueno Vi la vuelta Que me mandaste En el día de hoy Y bueno Sumado al relato De ustedes Que siempre es lindo La verdad que Se pone la piel de gallina Así que Increíble Una carrera Soñada Que bueno Que si vos me decías En la vuelta 20 Cuando me decían Por radio Que le descontaba Dos décimas Al Bochita Y que llevaba 10 segundos de ventaja Ya te decía Ya estaba terminada Pero bueno Me ha tocado perder carrera Sí Lo charlé con el Bochita En el día de ayer Porque lo felicité Y bueno Se tiene que quedar tranquilo Porque está que caer La victoria En el caso de Erlo Que demostró Siempre me gusta Mirar Cuando los conjuntos Están en su máximo nivel Y cuando corrió Una serie Como la que corrió Y bueno Nada que decir De mi equipo Agradecérselo Por todo el trabajo Por todo el aprecio Por todo el cariño A Rodi Aguda A Luca A todos los chicos A Marcelo Chenero A tanta gente Que ha hecho posible esto Y bueno La cuarta carrera de ganar Parece muy loco Que no ibas a dejar Pasar la oportunidad Cuando vino el auto de seguridad Dijiste Es acá Es este el momento Este el lugar Sin duda Sin duda que sí Es como que en el auto de seguridad Digo La única chance que tengo De pelearlo Albochita Era esa Y estaba muy contundente El auto mío En el parcial número 2 Así que Si bien penalizábamos Por derecho un poquito Pero bueno Más allá De tirarme por fuera Él me respetó Muy bien Muy muy bien Y de ahí en más Tuve que ser Muy de correr Con la cabeza Con la puntita De los dedos Porque no podía salir A menos de tres autos En la entrada de la regla Porque venía a superarnos Te felicito Mariano Del momento De la parte deportiva Del fin de semana Esa maniobra Es impecable La inteligencia Para frenar Donde tenía que frenar De pronto No en el lugar óptimo Para no penalizar Con lo derecho Que se antinera Muchísimo más Creo que fue Realmente impecable Pero Mariano Después de cuatro carreras Vos has competido Con Falcon Muy rápido Y con el Mustang Más rápido que hay ahora ¿Qué virtudes encontrás A uno y a otro? Yo creo que Después de estas cuatro carreras Profe Pensé en la primera carrera Que estábamos rápido Por derecho Pero evidentemente Todavía tenemos Un déficit En las velocidades A más de 250 kilómetros De trabajo Si vos me preguntás Por dónde viene Son preguntas a responder Si viene por la toma dinámica Que tenemos abajo Del capot Si viene por la misma chimenea O viene por el mismo alerón O por parte del auto Que hoy en día Es distinto O sea Son esas preguntas Que nos quisiéramos sacar Cuanto antes Con una buena prueba Aero dinámica Yo creo que Lo podemos sacar Y obviamente Haciendo el drag Si bien Por ahí En La Plata No es un circuito Que superemos Los 250 O 260 kilómetros Pero bueno Vamos a estar Con menos preguntas El auto Tiene un buen balance Muy parecido Al Falcon Yo creo que Cuando probamos En aquel momento En principio De febrero Antes de viajar De Calafate Nos faltaba Carga aerodinámica Yo creo que Con el pasar De las carreras Hemos ido mejorando Hemos ido sellando Ciertos lugares Trabajando Trabajando En la puesta a punto Ganando Carga general Pero bueno Esto es Es a priori El comienzo Todavía Tenemos cosas Por mejorar Hay veces Que esa mejora Pueden ser sustanciales Y hay veces Que son mínimas Pero son de conocimiento ¿No? En el Falcon Sabíamos cuánto Cargaba una Tomanaca Sabíamos Cuando Abríamos De la chica Del radiador Cuánto reflejaba En el alerón Y bueno Una sumatoria De cosas Que te permite Por ahí No sé Si mejorar Tanto Si conocer Un poco más En detenido El auto Estamos con El ganador De ayer En La Pampa Estamos con Mariano Warner Vega Es la línea De filtros Más completa Del mercado Ahora El filtro Es Vega ¿Saben cuál elegimos? Es la última A ver Es la maniobra De la carrera Mariano La ponemos en el aire Y la describís Si, obvio Tres vueltas faltaban Eran Cinco minutos Sí, sí Sabía que Era esa La oportunidad Tenía que largar Bien pegadito a él Buscar Ese Ese Reflujo Paralelo Que cuando estamos Muy cerquita De un auto Esta es una curva Que tiene Pendiente al revés Y en la afuera Tiene chance Y bueno Tenía que llegar A este lugar Con medio auto Adelante Como lo dije La maniobra Sacenda 2 Él me respetó Y sabía que Con el aire Fresco Tenía la chance Concreta De poder ganar La primera carrera Es bárbaro La maniobra Es de una precisión De una audacia De una calidad Los autos Vienen a 10 centímetros A la par Progresan Avanzan Y llega el momento Donde dice Mariano Ahí Donde hay que hacer El quiebre Y dijiste Es plata o nada ¿No? Vos sabés que Son de esa maniobra Que uno Porque en el Payscar Es uno Cuando tiene Tiempo de pensar De analizar De decir Bueno Contra quién estoy corriendo Sabía que Santero estaba Un poco más atrás Que Ursera Que Gini Estaban un poco Más relegados Y en el momento Que uno dice Me conviene arriesgar Contra encima El piloto Que fue Referencia Tanto a la clasificación Como a la serie Y que va Por lo mismo Que uno Por eso Le doy Mucha validez A lo que hizo El Bochita Y bueno Yo creo que Se dio también Siempre lo digo Y agradezco A todo el equipo Que me acompañó En esta locura De ir hasta el final De la estrategia Porque llegué A esa situación Con mejor neumático Claro Giramos poquito En el entrenamiento Giramos poco En la clasificación Y tardé Entre 8 y 10 Vueltas más Que el Bochita Y las gomas En el final Dieron su fruto Claro Tenía gomas menos gastadas De la que lo había Aprovechado Y acelerado Tanto en el comienzo Diego Cientini Porque lo dije Hace un minutito Nada más Mariano Digo yo La extendería A la maniobra Porque cuando llegás A la chicana Capitalizás muy rápidamente Aquello que tiene que ver Con lo que te sucedió En la serie Frenás demasiado Como para que El Bochita No tenga lugar Acelerás Y le haces Aquella distancia Que no pudo Contrarrestar en la recta Por eso que Hasta la extendería Como la maniobra Mariano Si así es Bueno no La maniobra Como lo dije Negro No terminó solamente En la curva Porque ahí comenzó Porque ahí comenzaba En ese lugar De hacer bien La entrada A la recta Tenía que salir Cada vez que salía A la recta Con tres o cuatro Autos de diferencia Y lo pude lograr Aguárdanos un instante Por favor Mariano Breve pausa Y estamos en el bloque final Y lo pude El próximo fin de semana la cabina Carlos Alberto Leñani estará en Río Cuarto correr el turismo pista, desde allí tendremos transmisión con Andrés Calazo a cargo de la presentación del turismo pista más la Fórmula 1 que corre en Miami. Canapino terminó 20, hubo buenas y malas en el circuito de Barber en este fin de semana en el que corrió y ya se van preparando para las carreras de Indianápolis en el circuito mixto y luego las 500 millas que van a tener lugar dentro de menos de un mes. A ver, los equipos Mariano trabajaron especialmente esta carrera, ¿no? Porque hay que parar por boxe, se estuvo muy profesional, muy bien la tarea general de todos, la de ustedes también. Sí, Jorge, yo creo que se ha mejorado muchísimo, bueno, cada vez es mejor, digamos, menos errores, más lindo, se disfruta más. Este año fueron con dos neumáticos en vez de uno, hubo más cantidad de gente. Yo creo que, bueno, aquellos que venían detrás pudieron arriesgar un poco más, como el equipo de Julián Santero que funcionaba perfecto. El resto me parece que cuando ya estábamos un poco con la carrera cocinada fuimos a lo seguro, hicimos entre 7 y 8 segundos, así que lindo, linda actividad en boxe, bien ordenada, bien programada, no hubo accidente y eso es lo bueno, ¿no? Esa fue una particularidad, ¿no? El equipo de Trota, como él, le dio una mano a Cristian 12. Sí, le hicieron el cambio de neumáticos a Cristian 12. Qué bien que trabajaron, qué ordenado todo, ¿no? Porque hay una situación de riesgo latente, ¿no? Y que la han sorteado perfectamente bien, digamos que el parque automotor de 48 autos se dividió en tres grupos. Sí, pero increíble porque eran solo seis personas y además con un crique mecánico, ¿te das cuenta? Resalto a pesar de la excelente tarea de todos, tres equipos, el de Laucha Campanera, el Mackin Parts y el de Diego De Carlo, porque en los seis mejores tiempos hay dos autos de cada una de esas escuderías. Santero, seis segundos, fue el récord. Abela, mirá, Sebastián Abela, otro del auto del LCA, 6.2, Agrelo 6.8, De Carlo 7, Lambiris y Eberlín 7.9, fueron los más veloces. De los del podio, ninguno entre los diez más rápidos. Qué bárbaro, qué tarea profesional, ¿no? Pensar que algunos se mufaban de esto, se reían cuando eran los bulones y decían el autodolismo atrasado de Argentina. Este fue el momento más crítico, mirá. Seis segundos, sí, puede pasar, ¿no? Están cerquita de un auto de otro. Pero se potenciaba cuando estaban divididos en dos grupos, que tenían 24 autos, 50 autos. Ahora entran 12, 14 por grupo. Ustedes se quedaron en pista un rato más, ¿eso fue fundamental para el resultado, Mariano? Yo creo que sí, Jorge, porque más allá de que sabíamos que nos podía pasar lo del auto de seguridad, el año pasado tuve la tarea de ingresar temprano, cuando salí a pista me topé con aquellos que venían un poco más atrás y perdí mucho tiempo. Entonces digo, con el camino limpio uno puede cuidar mejor el auto, puede ir con el aire limpio, funcionar bien y estirar lo máximo que podía. Quería ir tres vueltas más, pero el equipo me dijo, vamos, vamos adentro. Venía justo también perdiendo algo de tiempo atrás de Strindler. Y bueno, creo que era suficiente esa cantidad de vueltas para poder volver a pista y esperar el desenlace de la carrera. O sea que entraste en la 19, estiraste hasta la penúltima ocasión, Mariano, podías ir hasta la 22 vos. Claro. Yo en la 16 entré. El bochito entró a la 8. Tenías dos chances más. Exacto. De hecho, hasta la 22 era seguro que no íbamos a ir por una cuestión obligatoria, que uno ya con el neumático ese pierde tiempo. Entonces, pero sí hasta la 19 y bueno, nos metimos tres vueltas antes porque empecé a perder entre 3 y 4 décimas por vuelta y bueno, creo que iba a ser un segundo y medio más aún y ahí no podía superar la mini, ¿no? Hay buenas carreras de Santiago Mangoni que largó 26 y terminó décimo. La reescalada de Quijada, decíamos, largó 19 y terminó sexto. Fue muy buen cambio también de Quijada dentro del boxe. Y dos penalizaciones. Uno por exceso de velocidad en la entrada a boxes. No, muchas más. Agrelo, de lo más notorio. Siete recargos por la situación de boxes. Cuatro por exceso de velocidad, tres por pisar la línea amarilla y cinco apercibimientos por ingresar en vuelta equivocada. Claro. Y bueno, la penalización para Benberuti por el toque a Castellano. Exactamente. Estamos creando el noveno décimo lugar, ¿no? Exacto. Sí. Lo complicó bastante, realmente. Se complicaron los dos. Se complicaron los dos. Entonces, vemos un poquitito del TC Pista, la victoria de Joaquín Ochoa en el día de ayer. Corrió la Fórmula 3 también, una carrera el día sábado, otra el día domingo. Qué aperitivo, ¿no? Qué lindo que la carrera de la Fórmula fue extraordinario. Con la serie del TC fue completito. Bueno, Joaquín Ochoa con Nico Moscardini en un comienzo electrizante. Muy buenas. Han sido los dos ganadores de la serie que esta vez se corrieron el mismo domingo. De la escuela de Werner, este, Moscardini, ¿eh? Sí. En la serie hizo una maniobra fenomenal y acá lo intentó, pero bueno, no lo pudo concretar. Bien, Juan Manuel Tomaselo también en la competencia. Ahí pelea con Salse. Sí. Tomaselo y atrás prendidito viene Tomás Abdala. De Lobos. Salse se termina saliendo, era candidato también a pelear por algo importante, ¿no? Había hecho la polo el sábado. Sí, muy destacado lo del chico Ochoa, ¿eh? De haber llegado a un triunfo con semejante contundencia. En la cuarta fecha, es de lo que ascendió del pobre, ¿no? 21 años tiene, Joaquín. Ahí está, con el auto del Zap. Destacado una vez más lo de Tomaselo que se va reafirmando. Y primer podio para el lobense Tomás Abdala. Bárbaro. Bien, Tomi. Ahí está el hermanito, ¿no? Que corre en el Mouras. El fuerte golpe que llevamos tranquilidad en la transmisión de ayer de Radio Continental de Mario Valle con Maceira. Con Juanchi. Juanchi Maceira. Juanchi Maceira, que por suerte no tiene derivación. Lo llevaron al sanatorio en Santa Rosa. Hicieron placas y viajó para... Se fue con un padre. Sí, se viajó para... Los dos fueron dados de alta. Rawson, para el sur, ¿eh? Nos asustamos, ¿no? Porque el golpe fue fuerte. Y será un tema para tratar. Seguramente hoy no hay tiempo en otro programa, ¿no? Por supuesto. El humo que queda cuando aceleran arriba de la pista. Mariano, viene Termas ahora. En 10 días hay que arrancar para allá. Sí, Jorge, así es. Con 20 kilos. Una pista increíble, como siempre lo tenía acostumbrado Termas. No me ha ido bien en los últimos años, así que vamos a revisar un poco el libreto. Vamos a trabajar fuerte. Sé que estamos en un buen nivel. Por supuesto que sabemos que, lo dije, ayer el ganador era el Bochita, entonces el rendimiento no nos tiene que poner a trabajar, a ser un poquito mejor. Y, bueno, encontrar esa solidez que venimos teniendo tanto en la primera como en la segunda, no tanto en Neuquén. Y no hace pensar en trabajar aún más. Sí, realmente, ¿no? Fue muy contundente lo que se vio ayer. Primero en el campeonato, ¿no, Pablo? Así está Mariano. Ganador ya, que esto te sacás de encima un tema importante, ¿no? Recordemos que Mariano en 2010, hace mucho tiempo, ganó una carrera, un campeonato en puntos, pero al no ganar no fue campeón. Contra Canapiro nada menos, ¿no? Ya la tiene. Ya la aseguro en la cuarta fecha, te sacás un tema importante de encima. ¿Es un banco de prueba, lo de La Pampa, digo, Mariano, para justamente ver dónde están los autos de nueva generación y los de vieja generación por lo que viene por delante? Yo creo que sí, negro, porque cada carrera es algo nuevo, ¿no? Para nosotros, por lo menos. Y también para el resto, medirse. Si se pasa, no me paso. Si lo armo, no lo armo. Pero bueno, la realidad es que yo creo que es todas las carreras pulir detalles hasta que podamos hacer la prueba como uno quiere realmente, porque no es hacer unas pruebas y nada más. Es cambiar elementos, es probar, tener un poco medido ya de antemano. Tengo a todo el equipo trabajando fuerte en esos detalles, en sellar muchas cosas, en poder rolear, en poder probar toma dinámica también. Hay muchos aspectos que nos obligan al detalle fino y que estos autos nuevos aún más que los autos como el Falcon o el modelo viejo. Se te ve inmaculadamente blanco, ganador. Un abrazo, felicitaciones. Un abrazo grande a ustedes. Gracias por este momento. Agradecerle nuevamente a todas las publicidades, a todos los mecánicos, a Roddy, a todos los chicos, a todos los hinchas de Ford, a todos los centrarianos. Un abrazo grande y gracias a ustedes por ese hermoso relato que me pasaron. A vos, profe, por esa calidez. Al negro, a Pablo, lo mejor para ustedes. Muy bien, gracias, Mariano. Un placer, señores, señor profesor. Señor cubre, señor negro. Gracias. Gracias, Mariano. Adiós. Estamos mañana con historias de campeones, con Caíto, grandes campeones a las 10 de la noche, Cocho López, Ángel Guerra, Guillermo Maldonado, Gabriel Rayes. Vienen picantes también. Fuerte. No me pierdo. Claro, hay no que perderse ese programa. Sí, porque ya están, ya prescribieron. Sí, claro, sí. No importa nada. Yo no voy a las carreras, dice. El domingo 22.30 está Claudio Leñani con el informativo tan valioso, tan cuidado, cercano a las carreras, cada domingo a las 10 y media de la noche por aquí por el garage. El próximo lunes volveremos con Mesa. Gracias. Chao. Mesa de campeones, Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, estamos. Visita Termas de Río Hondo, gobierno de Santiago del Estero. Con la nueva app Puma Pris, podés sumar puntos para canjear por descuentos en combustibles y en tiendas Super 7. Puma Pris. Desde Monte Maíz al mundo, Morel Ríos. Somos familia. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. El astroturismo en Córdoba invita a disfrutar de la maravillosa experiencia de observar atentamente el cielo estrellado. Martínez Sosa, Asesores de Seguros. Martínez Sosa, Asesores de Seguros.